¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos aquí una vez más y esta vez será para contestar un tag. El tag llamado de... un tag creado por el canal Le toca jugar a Sauron, al cual fui nominado gracias a Joseph, el experto. Saludos. El tag se llama ¿Lo compré por la portada o no? Es un tag que en su base, o sea, cuando surgió era de contestar cinco preguntas La primera es la que le da el nombre al tag de este juego comprado por la portada Y cuatro preguntas más Tres de ellas no relacionadas directamente a la portada pero pues ahí están Así que vamos a empezar Dice, pregunta uno ¿Juego comprado por la portada? Pues aquí les podría decir o les voy a decir que el Fórmula D En una versión Pues digamos que allá del 98 O sea, que ya le llovió Este... yo había tenido la fortuna de jugar un jueguito raro Que se llama Catán Y este... en esos días Ahora... o sea, todo el mundo sabe que pasó con Catán Y también había tenido oportunidad de jugar el grande Y yo tenía el Robo Rally Ya de unos poquitos años antes Pero pues andaba buscando Algo y un día ahí donde me... Iba a jugar este... Juegos de cartas coleccionables O trading card games Para aquellos puristas Este... Y tenía en exhibición esta Fórmula D Vi el coche Vi la figura de los dados Y dije pues... Se ve interesante Lo agarré ¿Qué pasó? Que ahora es un favorito de todos los tiempos Pero como les digo En esos años Que era muy escasa la información Incluso aquí en México Los juegos de mesa Estaban... Pues muy escondidos Para mí la mayoría de juegos de mesa O lo que yo conocía como juegos de mesa Casi todos eran los clásicos de supermercado Estratego El turista mundial O Monopoly La versión que ustedes conozcan Este... Y pues... Casi casi Párenle de contar Un de la flota Y... Pues... Vi este Si te echa un poquito Al principio Si no estás familiarizado Con este pasatiempo Si te echa un poquito Para atrás Los precios que a veces se manejan Pero pues... Acabé comprando Fórmula D Por su portada Y ahora es un... Como les decía Un favorito de todos los tiempos Siguiente pregunta Juego comprado por el arte Pues... En este caso Fue London Si ustedes se fijan Pues la portada en sí Es muy sencillita Trae el palacio El nombre Unas figuritas tipo greca Pero... Si se van a la parte de atrás Ven el arte que manejan las cartas Es un arte tipo acuarela Que a mí en lo personal Me gustó mucho Y acabé comprándole... Comprándolo por eso Por el arte Independientemente de que es un buen juego Es un muy buen juego Pero el arte que manejó No... Con eso Eso fue lo que acabo de decidirme Para conseguirme este London Porque esta versión Déjenme les digo Que pues no está tan barata Para hacer un juego de cartas ¿Eh? Yo creo que se da un entre Con un par de mazos de Magic Bueno... Siguiente pregunta Juego comprado por la temática Como ya he comentado otras veces A mí me gusta bastante El tema de los trenes Me fascinan esos monstruos Sobre rieles Esas gigantescas máquinas Todo lo que... Lo que hacen Y pues mientras un juego Traiga la temática de trenes Casi siempre me voy a lanzar de... Pues a por él Fue el caso de este Irish Gaunch De hecho esta es una serie de juegos Pero... Pues al... Al que compré por la temática Fue este Este fue el responsable De que después Me fuera consiguiendo Los otros juegos de la serie Y pues sí Les digo Fue solo por... Ay... Empezamos con la temática Mientras Hay a trenes en el juego Vamos a... Vamos a ir por ellos O sea... Y no creo que sea el único Que por el tema Se lance por un juego ¿No? A lo mejor Hay gente a la que le gusta El tema de los vikingos Y van por todo juego De vikingo Que se les atraviese A los que les gusta El tema de zombies A los que les gusta El tema de la ciencia ficción A los que les gusta El tema de juegos históricos Pues muchas veces Algunos Recrean guerras Y eso Que no es por el Por la guerra en sí Sino por la recreación De los hechos Y por qué pasó ¿No? Y pues En mi caso Como les digo A mí me fascina mucho Lo de los trenes Y pues mientras un juego Tenga la temática De trenes Casi casi es Este... Vámonos ya Ah otra cosa Que me han preguntado Mucho Es que por qué Tengo tanto juego nuevo En realidad Pues ya Están abiertos Y todo Ya traen Algunos juegos Encima Muchas veces Lo que pasa Es que ya lo he comentado Antes Pero como a veces Me los llevo al trabajo Les dejo este Forrito Para que Sobrevivan Un poquito Dice ahora Juego comprado Por la oferta Aquí tengo Este Pues si están en esto Ustedes saben Que aprovechamos Toda oferta De juego Que nos llame la atención Pero un caso Muy Muy personal Fue este Verganquets Que el juego base Más la primera expansión Me los dieron A mitad de precio Cada uno O sea que Al precio Del juego base Me traje La primera expansión Y Un mazo de cartas Para que Puedas jugar En solitaria Y el Verganquets Es un juego De Pues de draft De ir pasando La mano E irte quedando Con lo que piensas Que vas a ocupar O como vas a traer A los héroes A tu tienda Porque aquí Le dieron ese Pequeño pasito De que este Pues tú no eres El héroe Tú eres el que Equipa El que le vende Los equipos A los héroes Para que vayan Compartan con villanos Y así tú Ir obteniendo ganancias Está muy entretenido Otro caso Que también podría Meter aquí Era el del Fórmula D Con una de sus Versiones más recientes Al precio Del juego base Me dieron El juego base Más las dos Primeras expansiones O sea que Fue muy Muy buen Muy buena oferta Y esas serían Las respuestas A juego comprado Por la oferta Dice Juego no comprado Por la portada Pues aquí Pues ahora Con esto De De las redes Pues te puedes Informar bastante Bien antes De comprar un juego ¿No? Así sabrás Si un juego Aunque tenga Una portada Feísima El contenido Del juego O el juego En sí Sea bastante Bueno O caso contrario Tengo una Portada preciosa Pero el juego No valga la pena O sea que Ahorita Pues ya Ya se maneja Mucha información Y a lo mejor Juego no comprado Por la portada Sería hace muchos Años Pero pues en Estos momentos Ya es Imposible acordarte De todo ¿No? Y este Aunque no dudo Que habrá gente Que sí Así que Si hablamos De portadas Seas por ejemplo Sería por ejemplo El caso de este Tokio Hitway Este juego Yo andaba Buscando otro juego De destreza ¿No? Tengo el Fantasma Blitz El Junart Y casi casi Párenle de contar Y estaba buscando Otra opción De ese tipo de juegos Porque estos juegos Son muy buenos Para Para armar relajo ¿No? Casi casi Le entran a la categoría De los Party Y pues Me enteré de este Tokio Hitway O sea ya sabía Cómo era el juego Ya sabía más o menos De qué trataba el juego Pero si la portada No Si yo lo hubiera visto De entrada Llego camino Junto a él Y veo la portada No me hubiera llamado Nadita la atención Si podrán decir Que es que es minimalista Y a lo mejor Por eso A ver esto ¿Qué es? Y darle vuelta Para ver la contraportada Pero pues Yo creo que no Ese sería un caso De no haberlo comprado Por la simple portada Pero como les digo Como ya estaba informado Ya sabía De qué trataba el juego Pues Nos lo trajimos Otro caso muy chistoso De hecho ya lo he platicado Es este New Before En este caso Pues la portada Está Está bonita ¿No? El barquito ballenero El pueblo El puerto Lo que me hizo comprar Este juego Fue la contraportada ¿Por qué? Porque dice Tú debes ir a New Before Moby Dick capítulo 6 O sea Por el simple hecho De una referencia A la novela O libro De Herman Maywey De Moby Dick Fue que compré New Before Solo por una sola mención A A una obra literaria Que me gusta A una obra de aventura Que me gusta Yo creo que Si algún día veo Un juego Que haga alguna referencia A los tres mosqueteros A Colmillo Blanco Al llamado de la selva Al Corsario Negro Yo creo que igual Me lo voy Y me lo acabaría comprando Y fue el caso De New Before No me lo compré Por la portada Me lo compré Por la contraportada Y bueno Pues este es el Esta es mi participación En el tag creado Por Le toca jugar a Saburón Del tag llamado Lo compré por la portada O no Gracias a Joseph El Experto Por nominarme A él lo nominó El Miple Solitario Si pueden Vayan A ver sus respectivas Respuestas Este tag Muchas veces son Es muy entretenido Ver esto Aunque a mucha gente Diga que Que ya estos tags Son para Para intentar Captar seguidores Pero si les gusta Síganme Y síganlos a ellos Y este Y pues yo Voy a aplicar La del experto Una vez más Si no lo han hecho Como el tag ya tiene su tiempo Si no lo han hecho Y están viendo O están aquí en este También su canal Y lo pueden hacer Háganlo Es Para mí siempre Ha sido muy entretenido Contestar preguntas así Y de repente Se lleva uno Cada sorpresa Y este Porque pues Casi siempre Acabo nominando A los mismos A Narciso De este Game Night A este Alice de The Spark Games O sea Quien no lo haya hecho Adelante Y pues Eso es todo por hoy Gracias por verme Cuídense mucho Y nos vemos Nos vemos